¿Qué tal mis pandillotas? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Porque es súper bien, oigan, ahí les va Como vieron el título del video, ya saben que no te vamos a tatuar Vamos a tatuar uno, no lo digo al principio porque Algoritmo, el algoritmo ahorita en todas las redes sociales Realmente está loquísimo, por eso Este video va a estar un poquito pedioso O algo complicado, pero ahí les va Cuando empecé el canal de YouTube, hice un tatuaje de unos Es más, no sé si decirlo, ahí les va Hice unos pezones, hice unos pezones Pero una chica me dijo que quería una amiga mía Que por cierto, antes de que comience todo el show Del tatuaje y todo, tengo el consentimiento De mi amiga, firmado y todo, es una amiga De hecho fue con su novio Y el novio estuvo presente todo el tiempo, así que Todo este video, todo lo que van a ver, es consensuado Y lo que van a ver también en Twitter, porque ahí va a estar Sin censura, también es consensuado para el día Estaba el novio presente, se firmó una carta responsiva Y más adelante van a ver otro video Pero me estoy saliendo un poquito del tema Vamos a concentrarnos en este video ¿Qué es lo que voy a hacer para el día en este video? Voy a hacer unos pezones en forma de corazón para el día Es muy importante para mi que ustedes lo aprendan Porque he visto muchos pezones Arruinados para el día, que quieren hacernos en forma de corazón Y realmente no le llegan al tono de la piel Se salen de la línea, no tienen forma del pezón Únicamente es en línea preñada y no se ve bien No se ve estético Y para una chica, la parte del cuerpo, del pecho Que es un área pues erógena Que se debe ver atractiva Obviamente si le vas a tratar algo No le vas a hacer algo feo Le tienes que hacer algo bonito Entonces el pezón se tiene que ver bonito Tiene que ir a acuerdo al cuerpo He visto corazones que van a ser muy grandes, muy pequeños Se salen de la aureola Ay que no se salen de la aureola Se ve el corazón y la aureola afuerita Entonces no pandilla Tiene que ser exacto Tiene que ser preciso Y tiene que ser del tono real Del pezón de la persona Yo siento que este trataje lo hice bastante bien Me gustó muchísimo No se si me estoy elogiando Pero a mi me gustó muchísimo A mi clienta le gustó muchísimo Al novia de la clienta De mi amiga Me dijo que también le gustó muchísimo No he visto el trataje sano Pero siento que si habrá sanado bien Porque yo se que lo apliqué bien Este tipo de trataje tiene que quedar perfecto Hay chicas que lamentablemente Pues tienen el cáncer de mamá Y por cierto yo apoyo a CIMA Que es una fundación que apoya a mujeres con cáncer Y pues pronto ya se va a entregar ese dinero Pandilla Ya saqué las cuentas de todo Y de mi parte Yo también voy a aportar Así que estén pendientes de ese video Entonces dije pues va Vamos a subirlo Pero vamos a subirlo aquí en YouTube Para que ustedes estén enterados Va a estar blureado Pandilla Aquí va a estar blureado Pero si quieres ver el video Sin censura Totalmente sin censura Pandilla Ya está en mi ex Lo puedes ver ahí Vean esto como una forma de aprendizaje Y si ya me arrepiento muchísimo Con el siguiente pandilla Así que sin más que decir Vamos a darle A la tinta Venga Y bueno Pandilla Comenzamos con este tatuaje Y por supuesto que les voy a explicar Que es lo que estoy haciendo Aquí como pueden ver Desde un principio Vamos a comenzar como siempre con la línea Y estoy usando una línea 9RL Calibre 12 pandilla Así es No tiene zona más gruesa Porque simplemente pues No vamos a hacer un no tradicional Que necesite una línea tan gruesa Y como pueden ver Estoy trabajando en la línea O estoy haciendo línea construida ¿Por qué? Porque si hago mi línea De mi punto A a mi punto B Va a ser muy doloroso Recuerden que estamos tatuando Un pezón pandilla Es una zona muy delicada Y pues no quería que mi clienta Sufra tanto Así que pues simplemente La línea la vamos a trabajar De esta forma Una vez ya habiendo concluida toda la línea Pues continuamos con el relleno Y estoy usando este pigmento Que tiene siendo de Rich Pineda Así es El que están viendo justamente En estos momentos Solamente usé este pigmento Porque simplemente se acomplaba perfecto Al tono del pezón Y para eso empecé Como pueden ver De afuera hacia adentro No estoy empezando con el pezón Aunque tenga el mismo tono ¿Por qué? Porque simplemente de afuera hacia adentro Puedo ir trabajando un poco más oscuro Y voy apoyando un poco más suave En la parte interna del pezón Para que este se vaya adaptando al tono ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos que con el tiempo El tono, el pigmento va bajando Ya sea recién hecho tatuaje O con mucho más tiempo Siempre tiende a bajar el tono del pigmento Así que de afuera hacia adentro Empecé a hacer rellenos Un poco más sólidos Y al acercarme un poco más Al área del pezón Incluso hasta diluir el pigmento Para que este se vaya acoplando Y se vaya funcionando al mismo Y el motivo por el cual estoy trabajando De esta forma como me acerco al pezón Es porque el pezón ya tiene su propio tono Si montes el tono de una forma muy fuerte Muy agresiva hacia el mismo pezón Esta alzana se va a oscurecer Por lo tanto al acercarme al pezón Tengo que apoyar un poco más suave Para que cuando sane Este tome un tono más natural Y bueno por último quiero mencionar Es que para el relleno de este tatuaje Estoy usando una 19 Magnum Porque es simplemente para abarcar Un poco más de espacio Trabajar más rápido Que no sea tan doloroso para mi cliente Y sin más que decir Cuando ya disfruten de este tatuaje También como pueden notar Y he mencionado en videos anteriores Recuerden que para las partes más sólidas Estoy haciendo movimientos de atrás hacia adelante Sin ser un medio péndulo Simplemente de atrás hacia adelante O movimientos circulares Cuando ya me acerco al área del pezón Ahí ya empiezo a hacer movimientos de medio péndulo Péndulo completo como pueden ver Para lograr una degradación Péndulo completo como pueden ver Si tu gotas Court Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.